Saludos mi gente, mi nombre es Efraín Barbosa de Orponix. Hoy vamos a hablar de una pecera de reproductores, que ya por fin tenemos una con huevito. Esta pecera es relativamente nueva, no lleva un mes, porque no lleva un mes, el que yo eché los peces y ya esta hembra tiene huevos. Lo que le llamamos nosotros que está en bucha, sí, sí, hay que limpiar la pecera, lo sé. Yo la limpio todos los lunes, hoy es sábado, o sea, el lunes que viene, ya dentro de dos días, pues ya estaré limpiando, sifoneando el fondo, porque lo que yo hago es sifonear y reemplazar el poquito de agua que se gasta. Y una vez al mes es que yo le hago un recambio de agua del 50%. En lo que la cama de hidrotón, me levanta esas plantitas que está ahí, esto es un filtrito. En lo que la cama de hidrotón me levanta esas plantitas que está ahí, las plantas se medio estiraron un poquito, porque se me dañó una bombilla de las lámparas, y la lámpara pues está tirando menos luminosidad de lo que se necesita a las plantas, pero como yo lo que quiero es, para ayudar el sistema a la maduración, pues no importa que se tiren o no, la cuestión es que estén ahí vivas, y eso es lo que yo busco. Regresando acá, esta, yo la vi en la danza también de la anidazón, de el de Sobe, pero no le veo huevito. Puede ser que haya puesto huevito y se los haya tragado. No sé, ya veremos el macho y la hembra con huevito. Posiblemente el lunes cuando haga el recambio de agua, la mude de pecera, para que esté solita en una pecera aparte. O si decido hacer la incubadora yo, pues entonces hago la incubadora y incubo los pececitos yo acá a mano, como decimos nosotros. Este, a estos dos, ese es el macho, esta es la hembra. Estos dos pues todavía no se han decidido si quieren ser pareja. El macho hostiga a la hembra, pero la hembra no le hace caso. Estos colorados dan más problemas para reproducirse. Este, estoy trabajando con eso, vamos a ver. Voy a hacer unos truquitos que conozco, para ver si se animan a reproducirse. Este, básicamente es echar el agua fresca, hacer recambios de agua, este, diario, de poquita. Que ellos entiendan que está lloviendo, ¿verdad? Pues agua fresca. Y la temporada de lluvia es temporada de reproducción. Hay que mantener el pH estable. El ammonia está en cero ahora mismo. Y con eso, estimulándolos a la temporada de lluvia, pues entonces ellos se animan a reproducirse. Eso voy a empezar la semana que viene, porque estos dos ya llevan aquí como... No llevan un mes, no llevan un mes, pero se supone que ya hayan hecho por lo menos la reproducción. Y no he visto que lo hayan hecho. Acá hice pruebas de la ammonia. Y la ammonia está casi en cero, está menos de 0.25. Que eso es excelente para el sistema. Está bien bajita la ammonia. Y esperando que se reproduzcan. En este caso, esta hembra. Que el macho le haga caso, porque el macho como que no le hace caso a eso. Así que vamos a ver. Seguiré dando update. Dentro de 8 días se supone que ya hayan pecesito. Así que ya le seguiré dando update.